Buenas tardes, sí, cada torneo que comienza son nuevos desafíos, son nuevas ideas, obviamente claro que quiero convertir muchos goleos más, claro que quiero estar en el goleador del torneo, claro que quiero conseguir el mejor jugador de la liga, pero eso no puede tampoco nublarme del objetivo grupal que tiene el equipo, del objetivo que tenemos como institución y muchas veces hay decisiones que nos toca tomar dentro de la cancha, que a lo mejor es dar un paso al lado, no ser tan egoísta y a veces eso también afecta en lo individual, pero obviamente todo es en base al equipo, es buscando lo mejor para el equipo, buscando conseguir las cosas que nos proponemos, pero siempre está en mí el deseo de querer salir goleador, siempre va a estar el deseo de querer hacer muchos más goles de los que hice la temporada anterior, son seis por fase regular, pero también me ha tocado marcar el liguilla, creo que por torneo contando al liguilla estoy haciendo siete o ocho goles y la verdad me encantaría hacer muchos más, pero bueno, esperemos que este sea el año, esperemos que este año pueda doblar la cifra y también meterme ahí a pelear los títulos individuales, pero como te digo, primero siempre va a estar la institución, va a estar los objetivos grupales que tenemos y yo creo que van de la mano, o sea, si podemos ir consiguiendo títulos grupales, seguramente vendrán los individuales, así que estoy tranquilo con lo que he hecho, estoy contento y muy tranquilo acá en el club, como me decían, me sentí muy cómodo y ojalá este sea el año, lo empezamos bien, estoy muy ilusionado de que marcaron muchos goles, pero esperamos conseguir todo lo que nos propongamos como equipo y también en lo individual.